Entendí. No, la Chucky no es, sí. No, pero la Almeja… La primera puso el típico al pueblito… Es Nexus para mí. No, no es Nexus, no es Nexus. Es boba eres. A ver… Para mí era Nexus hasta que Almeja volvió a dibujar cualquier cosa. Es que no es Nexus. Esto me está haciendo el baiteo ruso más heavy de la historia, ¿eh? Me estoy cayendo. Keplow… No soy yo. Y si era Nexus, culpa de la Almeja. Es que sale a la Chucky con botármela, tío. Que tonta que es. Mira cómo no soy yo, boba. Tampoco soy, chaval. Era la Almeja. Porque Atzuki sale con un nombre chino… A veces parece a Pablo Escobar, tío. Claro, es que es Pablo Escobar. Venga, va. ¡No! ¡Era Grecia! ¡Jú, jú, jú! ¡Aaah! ¡Vieron que barra las mías de Antenas! Antenas con Atenas. Muy buena, muy buena. Antenas con Atenas. Muy buena, muy buena. Una taza de café en una mesa. ¿Por qué? Me saqué a Colombia. Lo engañé. Yo puse Pablo Emilio Escobar porque manejaba mucho, mucha sal. ¿Y dónde es el restaurante más famoso de Salvae? En Grecia. ¡Qué tanteña está en España! ¡Pero qué tanteña está en España! ¡Tú eres imbécil, amigo! ¡El restaurante más famoso de Salvae! ¡Tú eres imbécil, amigo! ¿Pero cómo puedes hacer eso? ¿Quieres un toque y punto de, chaval? ¡Ya lo juego mal a este juego! ¡Ya viene la última! ¡No, no, no, me salgo yo, eh! ¡Me salgo yo, eh! ¡Ya pon la historia entera del tornillo! ¡Para decir que es comida! ¡¿Qué me estás vacilando, tío?! ¡Qué la sal, qué no sé qué! ¡Qué el restaurante! ¡No me toquen los huevos, tío! ¡No juego más a este juego ya, mamá! ¡Misanta vida! ¡Lo borro! ¡Lo borro! ¡A el TF4! ¡Pumba! ¡Almeja no te salgas, coño! ¡No, no, no! ¡Lo juego más! ¡Almeja me la… ¡No, no, no! ¡Lo juego más! ¡Lo desinstalo, lo desinstalo! ¡Desinstalar, desinstalar! ¡Desinstalar! ¡Ya está, desinstalando! ¡Me mamá! ¡Ay, la verga, mí! ¡Me vas a poner también ahora la biblia! ¡La biblia, pa' un pa'is! ¡Te pego un galletón! ¡Que alucina! ¡No, no, no! ¡Ni de palo! ¡No, no, no, no! Imagínate lo más dibujante a Almeja, que le creímos a Nexo y no a vos. O sea, pero ¿te puedes creer que me salta la historia de la sala y de dónde viene y restaurante? ¿Te puedes creer la película que se ha montao, amigo? ¡Aaah! ¡No, no, 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 no juego más! ¡No, no, 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 no. Instálenos. No, 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 rápido. ¡Que no copas la verga! ¿Qué me habéis hecho ahora mismo? ¿De la historia de la sala? ¿Por qué estás flipando? ¿Por qué estás flipando, amigo? ¿Pero estamos flip... Pero peor que la chique, hermano? Ah, dejad, pero, a ver... Es que por la de sin paleta te ponía muebles. No, no, es demasiado. Es demasiado, hermano. Es un problema, hermano. Es un problema. Me regué así. y a ti te encanta que raguea así. Pero es que, hermano, es que hasta un puntito. Venga, venga, venga. Soy punto hasta un punto, colega. Y ese punto ya ha sobrepasado el día. O sea, que ya el día de la sal, el día de la sal ya, ha sobrepasado el límite, hermano. Tú el día de la sal no estabas. ¿No estabas el día de la sal, tú? Pero tú pareces el que sí. Que te aprendiste toda la historia, colega. Hombre, y lo de las antenas, ¿qué? ¿Qué? Antenas con Atenas. Eso no te ha… ¿Qué es o qué? Es que a ver, Almeja, es que has dibujado una taza de café en una mesa, pero tú eres bobo, tío. Eso no quiere decir ningún país, literalmente. Claro, has dibujado el café por Colombia. ¿Sabes? Por el idiota, tío. Claro, el café es… O sea, es que… Es que mira. Escucha, mira que tenía para copiarnos a todo el mundo y va el tonto y me copia a mí, tío, que soy el único que estaba troleando eso. Literalmente, el único que estábamos dudando y le copia al que estábamos dudando. Una cosa… Una cosa es que trolees y tal. Otra cosa es que bajes al parque y estés dos horas ahí, hermano. Porque decirme que la sala se creó que viene del restaurante, pelota de amigo. Pero tú fumas cachimba, colega. No, 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 juego más. Almeja. Almeja, una más. Una más. Y si le toca a Impostor, lo cambiamos. Y encima dos veces seguís a Impostor, que estás flipando tú. Si le toca a Impostor, a Impostor lo cambiamos. Venga, 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 instálelo. En flow, en flow. Tienes que decir una cosa bien clara. Te estoy avisando bien clarito a ti, ¿eh? He dicho ya. Es que, almeja, es que has puesto lugar con mercados medievales. O sea, todo el mundo tiene lugar con mercados medievales en Europa. ¿Y qué quieres que ponga? ¿Qué quieres que ponga? Pues no sé. ¿Qué pongo? Algo más, no sé, que se pueda interpretar. Algo más para que sepa. Es que mercados medievales, tío. Y luego, una trada de café en una mesa. O sea... Claro, el café es muy famoso en Colombia, cabrón. Pues sí, puede ser de ahí. Pero es que no era Colombia, era Grecia. Pero no era Colombia por tu culpa. No era Colombia. Colega, porque tú me estás baiteando a mí con una historia de la sal de hace 20 años, hermano. Imagínate la paranoia que te has montado. Pero que hace 20 años que hablas a la ceja. Es una... No, no, amigo. O sea... El restaurante de no sé qué, pero no fumando, colega. O sea... Me he quedado, te lo digo, es que me he quedado flipado cuando haces una explicación, tú. De por qué, chaval. O sea, no, es demasiado. Es demasiado, hermano. De verdad. Hostia, te estoy llorando, tío. Te lo juro, amigo. Qué loco, tío. Qué loco. La madre que lo parió, tío. 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 Gracias.